Hola amigos y amigas Bienvenidos un día más a Canal de Brás Bienvenidos a esta nueva entrega de Farming Simulator 19 Estamos realizando una misión, un contrato como lo queráis denominar Estamos en el campo número 10 recogiendo remolacha azucarera Lo tenemos que transportar según vamos recogiendo hasta el elevador de grano central Un elevador de grano que está allí a lo lejos, aquel edificio que se ve al fondo Por lo tanto nos queda relativamente cerca Llegamos enseguida la verdad Y estamos trabajando con esta máquina, esta recolectora de remolacha No sé cómo denominarla Que es, ya veis, es una bestia, una bestia enorme Una bestia parda Además con esa pegatina en el costado y en la parte trasera de una pantera negra Es realmente impresionante Es relativamente, yo no diría complicado Pero sí que tiene esa dificultad en manejarla De hecho tiene dos sistemas de conducción Un sistema de conducción en el que tenemos la cabeza tractora esa articulada Es el sistema que estamos utilizando ahora Y previamente he estado probando el otro sistema que tiene Que es, que el vehículo es completamente rígido Y giran las cuatro ruedas Yo personalmente me defiendo mejor con el vehículo Con la cabeza tractora articulada Y ese es el sistema que estoy utilizando ahora mismo Vale, tenemos el depósito lleno Vamos a extender la rampa de vaciado Y vamos a aprovechar Vamos a aprovechar que tenemos el modo de que los cultivos nos estropean Y por lo tanto podemos circular por encima de los cultivos Con nuestro tractor y con nuestro remolque Que ya veis, lo tenemos prácticamente a medio llenar Ahora mismo lo vamos a acabar de llenar Y vamos a ir a vaciar el contenido Vamos a ir a vaciar el contenido Decía al elevador de grano que tenemos allí al fondo Como veis se llena muy rápido también Y ahora nos vamos al elevador de grano central A dejar esta mercancía Os voy a dejar aquí en la parte superior derecha El vídeo de lo que hemos estado realizando en el campo Nuestros campos En el único que tenemos vacío ahora mismo Que es el campo 26 Y en el cual lo único que hemos hecho ha sido arar el campo A continuación lo que he decidido es que Teníamos que hacer una misión Además había dos misiones en las cuales nos ofertaban bastante dinero He optado por esta Nos ofertan algo más de 15.000 euros Lo cual nos va a venir muy bien Porque con eso Con ese dinero Pues prácticamente O sin prácticamente Sufragamos el total de los gastos De De los gastos diarios De maquinaria Esos 11.000 11.000 Prácticamente 12.000 euros Que nos cobran Una vez finalizado el día De todas maneras Si a lo largo de la jornada De esta segunda jornada De trabajo en la granja Encontramos otra labor Y tenemos tiempo para realizarla La vamos a realizar Toda la cantidad de dinero Que podamos ingresar en nuestras arcas Pues va a ser Muy muy bienvenida Ya que Tenemos mucha necesidad de De dinero Ya lo dije en el anterior vídeo Tenemos que Abonar cuanto antes O intentar abonar cuanto antes Ese crédito Y también Poner fin a ese A esa fuga de capital Que es en cierto modo El tener maquinaria alquilada Que nos supone un gasto diario Tremendo Así que En un principio Con una labor Con un contrato Por una cuantía Similar O superior Incluso A la que vamos a recibir En el día de hoy Por este contrato Sería suficiente Pero obviamente Ya digo Si tenemos tiempo Y la ocasión aparece No vamos No vamos a rechazar El realizar Dos misiones Dos contratos En un solo día Vamos a acabar Demasiado El depósito De esta máquina Tan grande Vale Vale Bueno pues Apagamos motor Nos apeamos Me gusta Me gusta que El tractor Que nos ofertaron Para realizar Esta misión Es un Valtra Ya sabéis que Los que me seguisteis En su momento En la otra serie Que teníamos Sobre Farming Simulator 19 En el mapa de Facebook Pues En aquel momento Utilizamos también Tractores Valtra Son una debilidad Son unos motores Unos tractores Que realmente No son Excesivamente caros Pero que por el contrario Son Son bastante potentes Y a mi personalmente Me gustan Me gustan mucho Bueno pues Vamos a continuar Vamos a continuar Realizando Las labores De recogida De la remolacha Queda todavía Un buen trozo De campo Tenemos Actualmente En torno Al 65% De trabajo Realizado Que no es real Eso que nos marca ahí Porque Nos computa De distinta manera Lo que llevamos cosechado De lo que llevamos entregado En el En el elevador de grano Por lo tanto Posiblemente Posiblemente Estemos en torno Al 72% 73% En cuanto A lo que es La labor De cosechado Pero Como no tenemos Todo lo cosechado Entregado Pues por eso Nos computa un poquito menos Esa cantidad De En este caso De remolacha Que tenemos Tanto en el depósito De esta máquina Como en el remolque Que tenemos aparcado Allá al fondo Eso no estaría Computado En el total Que nos marca Aquí Aquí solo Nos marcaría El total Digamos que El Total O la media La media De lo que llevamos Cosechado Y entregado Como veis También Ya llevo Un buen rato Trabajando En este campo De hecho Es un campo Tremendamente largo He optado Primero Por cosechar Unas franjas A los lados Para tener Zona Para maniobrar Dentro de lo que es El terreno del campo En el que tenemos Que trabajar Y luego me he puesto A trabajar El campo A lo largo Quizás de este lado He trabajado Un poquito más El campo Que del lado de allá Porque era del lado Que estábamos Más ajustados En cuanto a Los límites Del campo Porque ahí Enfrente Tenemos Otro campo De otro granjero Y no queríamos Pisarle El producto Sin embargo En ese lateral Pues como Que tenemos Ahí enfrente Como lo que tenemos Es hierba Y no hay ningún Campo cultivado Pues simplemente Di un par de pasadas Una o dos pasadas Nada más De un lado al otro Para hacer Un poquito De cancha Abrir un poquito De cancha Abrir un poquito De espacio Y nada más Bueno Aprovechando que estamos Ahí Vale Vale Aprovechando que estamos Aquí Aunque yo ya lo probé Antes Quiero que veáis Como La diferencia Entre los dos modos De conducción Con La cabeza Tractora Independiente Articulada Como la llamamos Ahora Y con la cabeza De Tractora Rígida Ahora mismo Voy a ponerla En modo Rígido Ahí está Fijaos Como La parte trasera En cuanto he conectado Por el desnivel Del terreno Se ha ido Hacia un lado Y sin embargo La rueda trasera Continúa Continúa Recta ¿Veis? Se ha quedado De hecho Se ha quedado Bloqueado Vamos Vamos a Ponerlo Nuevamente En modo articulado Ahí está En modo articulado Vamos a ponerlo En modo rígido Ahí está En modo rígido Y ciertamente El comportamiento De la máquina Es Es muy diferente De llevarlo En un modo De conducción O llevarlo En el otro Pero Bueno De la misma manera Que estamos Probando Máquinas Cada vez Que realizamos Una misión Un contrato Como lo queramos Denominar Que yo Más que nada Aparte de que Evidentemente En lo económico Nos viene muy bien Lo que quiero también Es probar Distintas máquinas De cara Al Juego Del próximo año A la próxima edición Del juego Pues También quiero Que vosotros veáis Las diferencias De comportamiento En este caso En una máquina Que tiene Dos modos Distintos De dirección De hecho Para hacer los giros Pues al no tener La cabeza Tratora articulada Tenemos que abrirnos Más Es 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 completamente Distinto Es Es completamente Distinto Ya que Tenemos que Abarcar Más Espacio Las maniobras Son Más Más Lentas Más Dificultosas Ya digo Es Es Completamente Diferente Un comportamiento Del otro En función Del Sistema De conducción Que llevemos En cada Momento Ahí se han quedado Tres plantas No pasa nada La verdad Es que son Las tres primeras Plantas Que se quedan A lo largo De todo el campo Hasta ahora Las Las he recogido Todas Como veis El campo Está Completamente Limpio No No hay Ninguna Planta Perdida Por ahí Bueno Pues voy a Volver al Modo de Conducción Con la Cabeza Articulada Que es Con el Que yo Me siento Más cómodo Ya os He mostrado Cuáles son Los dos Diferentes Modos Y ahora Como digo Modo de Conducción Con la Cabeza Tratora Articulada Fijaos El detalle De toda La tubería O rejillas Por donde pasa La remolacha Hasta llegar Al depósito Tanto por un lado Como por el otro De la máquina Se puede apreciar Perfectamente Todo lo que es El sistema De canalización Del producto Hasta el depósito De la máquina Lo cual es Una gozada Que se agradece Se agradece Enormemente Ese nivel De detalle No lo puedo acercar Más Esto es todo Lo que me permite El juego Acercar Para que podáis Apreciar Como las Remolachas Van pasando Por todo Ese conducto Hasta Llegar Aquí Al depósito Está pasando El tren Vale Se ha acabado Vamos A dar Un poquito Hacia atrás Apagamos motor Nos bajamos Y nuevamente Tal y como Hicimos antes Vamos Nos está Coincidiendo Ahora mismo Tener que pasar Por encima De los cultivos Por suerte Como dije antes Tenemos activado Ese modo En el cual No ocurre nada Porque Porque los pisemos Y vamos A ir a descargar El depósito De De la máquina De la cosechadora De De remolacha Y vamos a ir También Como no A llevar Nuevamente Otra carga De remolacha Al elevador Central Y con ello Nos vamos A ir despidiendo Ya de Vosotros Al menos De momento Ya sabéis Vamos a hacer Una pequeña pausa Tres segundos Y enseguida Y enseguida Estamos de vuelta Venga Me voy Hacia el Elevador De grano Y como dije En tres segundos Estamos de vuelta Bueno pues Hace descansamente Unos minutos Que hemos llegado Aquí de vuelta A la finca Y nada más llegar Nos hemos puesto Como podéis ver A cultivar Este Este campo Este campo Número 26 Que habíamos sanado Previamente Se me ha quedado Ahí Ahora Vamos a ver Vamos a ver Si puedo Dar marcha atrás Lo acabo de ver Ahora cuando Cuando venía Que ha quedado Un pequeño surco Ahí Ahí Justo donde estamos Ahí Vale Ahí se había quedado Un pequeño surco Sin Sin preparar El terreno Y ahora sí Ahora podemos continuar Y decía Que hace Escasamente Unos minutos En torno A las 14 05 He llegado De vuelta Aquí a la granja Después de estar Cosechando El campo 10 Que ya sabéis Que estaba Sembrado Con Remolacha Azucarera Habéis visto Cómo Se cultiva Cómo se maneja La cosechadora Para la remolacha Una cosechadora Enorme Denominada Panther O Pantera Y la verdad Es que Me ha gustado Me ha gustado La máquina La única pena Es que Evidentemente No tenemos Un campo Una finca De esas dimensiones Para poder cultivar Ese tipo De producto Y con ello Poder También Utilizar Un camión O una cosechadora De esas dimensiones De momento Los campos Que tenemos Son campos Realmente Pequeñitos Y también Nuestra cosechadora Es una cosechadora Pequeñita Y nos tenemos Que conformar Con ella Poco a poco Poco a poco Ya iremos avanzando Iremos avanzando En el juego Iremos avanzando Económicamente Y también Iremos avanzando En la consecución De fincas De campos Que tengan Unas dimensiones Mucho más grandes Y que nos permitan Evolucionar Mucho más rápido También Y conseguir dinero También De forma Mucho más efectiva Bueno Pues ya veis Tenemos Prácticamente La mitad De este campo Cultivado Vamos No sé Si me va a dejar Ir hacia atrás Si, si Si me va a dejar Ir hacia atrás Con lo cual Ahorramos Ahorramos tiempo Venga Vamos a seguir Y una vez Que acabemos De cultivar Lo único Que vamos a hacer En este campo Delante de las cámaras Va a ser Sembrar Lo vamos a sembrar Con avena He estado pensando Que realmente Los productos Que más nos interesan Son la avena Que es De los que dejan paja Es el El producto Que más Más dinero Da Que más dinero Eh ¿Cómo se dice? Genera Y luego De los productos Que no Que no tienen paja Pues evidentemente La colza Pero de colza Ya tenemos Tres campos sembrados Así que Los otros tres Que tenemos Los vamos a sembrar Con avena Este va a ser El primero de ellos Y a continuación Cuando Cuando cosechemos Los campos Pues evidentemente El campo 18 Y el campo 21 También También van a ser Cosechados O sembrados Mejor dicho Con avena Con avena Deciros también Que me he propuesto Que de momento Y mientras no No tenemos una economía Un poquito más saneada Eh Todas las Todas las labores Las voy a realizar yo De forma manual Eh De hecho Ya he Los dos últimos vídeos Que hemos publicado Las Todas las acciones Las había realizado yo En ningún momento Eh Estoy contratando Ayudantes Eh Si es cierto Que lo hicimos En los dos primeros vídeos Pero a partir de ese momento Tomé la determinación De que De momento Y mientras La economía De nuestra granja No sea un poquito Más bollante Y Y Y no tengamos Eh Tal nivel de deudas Y Y tantas máquinas En En alquiler Pues Todas las Todas las labores Las vamos a realizar nosotros De forma manual Para en la medida De lo posible Ahorrar todo el dinero Que nos sea posible Todo el dinero Que podamos Y con eso Contribuir A que A salir De este nivel De carencia económica Lo antes posible Así que Vamos a seguir Un poquito más Vamos a seguir Un poquito más Pero lo voy a hacer Fuera de cámara Para no ser demasiado Monótomo Con este Con este vídeo Y enseguida Enseguida En unos minutos Volvemos Cuando estemos ya Empezando a Sembrar la avena En este campo De acuerdo Venga Una Una nueva pausa Y volvemos En Ya sabéis Segundos Bueno pues ya estamos De vuelta Ya estamos Sembrando la avena Como podéis ver Y evidentemente Quedan todavía Un par de labores Importantísimas Para dar por Finalizado Al menos de momento Las labores Más urgentes En este campo Número 26 Son labores Como abonar El campo Y pulverizarlo Pulverizarlo Con herbicida Vamos a pulverizarlo Lo antes posible Para intentar Con ello Que no salgan Las hierbas Porque si no después Estéticamente Queda feo Esos Esos pequeños Matojos De hierbas secas Por medio del campo No es que me preocupe Demasiado Pero Queda feo Entonces Voy a intentar Voy a intentar Hacerlo El pulverizado Antes de que crezca El producto Y antes de que crezcan Por supuesto Las malas hierbas Para intentar Con ello Evitar Que Que después salgan Y se queden ahí Aunque estén secas Y que no afecten Al cultivo Pues Realmente ya digo Estéticamente No quedan bien Y quiero evitar Quiero evitar Esa circunstancia Dicho esto Pues Nada más Simplemente Resta despedirnos Ya veis que estamos Realizando todas las labores Evidentemente Esas dos labores Que nos restan El abonado Y el Y el Darle herbicida Al campo Lo vamos a hacer Fuera de Fuera de cámara Y como decía Dicho esto Lo que vamos a hacer Lo que toca Lo que corresponde Es Despedirnos Despedirnos De todos vosotros Como es habitual Como hacemos siempre Primero de todo Dándoos Las gracias Por estar ahí Un día más Visionando los vídeos Que día tras día Traemos al canal Pediros que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay de hoy Que os suscribáis al canal Si todavía no lo habéis hecho Y recomendáis el canal A vuestros amigos Pediros también Que dejéis vuestros comentarios A respecto De cuanto ocurre En el canal Y por supuesto Y ya para finalizar Desearos Que lo paséis bien Que seáis felices Y como no Que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!